En efecto compañero, estamos con Omar Montero, presidente de Citramedi, seccional 13 en Colón. Omar, continúan las asambleas informativas ya dos semanas y no hay respuesta positiva por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud. Mire, nosotros ya tenemos la tercera semana y terminando casi la tercera semana en asamblea informativa, tanto la seccional 13 como la seccional 15 de Trujillo. Y ya se sumó la seccional 14 del policlínico de Olanchito y también se sumó ya a la asamblea informativa la seccional 52 en apoyo a la lucha que llevamos nosotros como seccional 13 y 15, que es solicitar la separación de su cargo del doctor Ervin Cepeda, director regional de la región 2 de Colón y del apoderado legal de la región y de la doctora que está fungiendo como doctora municipal del municipio de Trujillo y que no cuenta con un contrato con la Secretaría de Salud, ya que es empleada de COPECO. Y también solicitando la separación del cargo del doctor Onan como coordinador del departamento de laboratorio, ya que él es un microbiólogo industrial y no tiene los conocimientos ni estudios para estar enfrente de un laboratorio clínico humano. Entonces esa es la lucha y ya tenemos y la solicitud que estamos haciendo a través de nuestra junta directiva central y coordinadora y seccional 13 y 15, una reunión con las máximas autoridades de la CESAL para solucionar este problema que estamos viviendo acá en el departamento de Colón y en el hospital San Isidro. Otro problema grande y por el que están luchando Montero también es la situación que se vive en el hospital donde no hay medicamentos. Vemos que han instalado cartulinas por varios lugares, más que todo en quirófano, donde le están pidiendo por casi todo el material que se necesita para cirugías, cesáreas, apéndices y otras cirugías que se realizan aquí en el hospital. Mire, hay cartelones tanto en quirófano como en otras salas de cuidado del paciente como en emergencia de todo el material médico quirúrgico, dependiendo la operación que se va a hacer. Así es el listado que se le está entregando a los pacientes que vienen a buscar la atención médica en el hospital San Isidro. Si va para cesárea, le piden también algunos insumos y va a parir normal igual. O si es una herida, un apéndice, como usted decía, depende la cirugía que se va a hacer. Así es el cartelón que está tanto en la puerta del quirófano como en emergencia y también ahorita donde se están sacando la mora quirúrgica que había en la sala materna, todo se le está comprando el paciente. Entonces miramos bien preocupante una administración que, mire, ni en el peor gobierno de estos 12 años que terminaron el gobierno anterior, se había vivido esta crisis como la tiene en el hospital San Isidro y en la región 2 de Colón que también están desabastecidos. El presupuesto que lo imprimimos ahorita, la región 2 de Colón, ya mucho de ese presupuesto lo congeló ya la Secretaría de Salud porque no lograron ejecutarlo por los problemas administrativos también que se están dando en la región 2 por el doctor Cepeda. Y acá el doctor Wilfredo Paz que en vez de darle solución a estos problemas está encaprichado en mantener un director, perdón, un coordinador de un departamento de laboratorio que no reúne los requisitos ni que estudió para estar enfrente del departamento de laboratorio. Y teje usted, ya les dimos las pruebas de todo lo que tienen que comprar tanto las mujeres que van a parir como los pacientes que vienen a emergencia por cualquier enfermedad tienen que comprar todo lo que es el material médico quirúrgico, lo tienen que comprar es para grapo, una mariposa, una jeringa, un catete, todo lo tienen que estar comprando el paciente aquí en el hospital San Isidro de Tocoba, Colón.